Mami Mami He kigobu kajeriree, ate de nadole meli Noka nato metaperoe, nenyoni etare getara Kanuakale ya garotoe, nganaguwe aleki umo mambie Pegi ye maithari maito Mambiwe ito Mambiwe ito Pegi ye maithari maito Mambiwe ito Mambiwe ito Mambiwe ito Mambiwe ito Mambiwe ito Otorane te nadenae, naruite kita nasaro Torene hitale ihojae, kaiyakuo gerere meaka Otorane apisa maitoe, vatera papanea kuire Nane ma boliere e juwe, denagamu neli loko Momeni amena iho uñoe, nganyo le batana kemapi E gui ye maithari maito Mambiwe ito Mambiwe ito Mambiwe ito Mambiwe ito Mambiwe ito Mambiwe ito Kalea emweo konguga e hauneo alejera Mami chuga ngera ke mie, ke zitana ke inukia Ya mwona joke, liro e detiriza kio manayo Mami, pekiri e maizali maizu Mami, pekiri e maizali 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 Mujerra Moreizi Taca y daña a querer ya gafas Oja Motani Masana Oja Namorso Oja Por ahí viene ahí Dania Capare